Desde la Secretaría de Bienestar Social, articulada con la Fundación Fundapaz, adelantan proyectos en pro de los peluqueros afro del municipio de Tuluá. Estamos invitándolo la Secretaría de Bienestar Social, la Coordinación Étnica a cargo de la autora Milena Hurtado, la Fundación Fundapar, cuyo representante legal es el señor Martín García. Estamos invitando a todos los peluqueros a un curso de peluquería que se va a dictar con la certificación SENA, con la profesora Miriam. Ella es la que nos va a dictar este curso de peluquería. Del 2 al 5 de julio estarán abiertas las inscripciones en Secretaría de Bienestar Social, diagonal a la Escuela María Goretti. Este curso es completamente gratuito. La inscripción es durante esta semana, del 2 al 5 de julio. Durante todo el día, hora de oficina, pueden acercarse allá a la Secretaría de Bienestar Social. Allá en el barrio Chiminangos. El curso de peluquería se iniciará a partir del 8 de julio en horas de la mañana. La inscripción, no hay que pagar un peso. Estamos ahí dispuestos a colaborarles. Ustedes saben que sin certificación SENA, pues a veces están desamparados. Sí, esa certificación SENA les sirve hasta para trabajar en el exterior. Entonces los invito, los peluqueros que todavía no tienen ninguna certificación, que se acerquen, se inscriban y puedan hacer este curso allá en Chiminangos. Bueno, ¿a partir de cuándo iniciarían? A partir del 8 de julio. O sea, que esto es rápido. Esta semana la inscripción, la otra semana ya arrancaríamos en horas de la mañana. Allí, cuando van a hacer la inscripción, pues ahí se les dará el horario de estos cursos, de las clases. Para la inscripción solo requieren la copia de la cédula, nada más. El que no tenga cédula puede llevar tarjeta, porque hay peluqueros que son jóvenes y aún no tienen su cédula. Pero también los esperamos a ustedes.